Acá no, la patada vale Espérate, se afuera y capa No vale patada en el daño, vale acá Si, lo voy a recortar después de ahí, después de ahí no Acá no, esto es pez, lo voy a tirar de acá, lo voy a tirar de acá Si, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pocion Play, con lo que trabaja Uno, dos, tres Alto 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 ¡Sobre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!